Ya estamos de regreso para revisar cómo los grandes avances para lograr una vacuna para el coronavirus han sido importantes no solamente para detener la pandemia, sino también para prevenir y tratar otro tipo de enfermedades como el cáncer. Aquí le contamos cómo. En Chile, 45.000 personas se enferman al año de cáncer, lo que la convierte en la segunda causa de muerte. Y aunque existen más de 200 tipos de ellos, lo que tienen en común es su costoso tratamiento y la necesidad de tratarlo con mayor eficiencia. Por ejemplo, con una vacuna. Un sueño, quizás no. Una de las tecnologías que se ha aplicado en una de las vacunas autorizadas para el SARS-CoV-2 es la inoculación en la vacuna de un ARN mensajero. Esta tecnología se ha planteado que también podría servir para servir de alternativa para otras infecciones y también para otras enfermedades como por ejemplo el cáncer. Es uno de los grandes beneficios que han descubierto se puede desprender de la vacuna del COVID-19. La inyección de Moderna, junto a Pfizer y BioNTech, utiliza la tecnología basada en el ARN mensajero que transforma las propias células del cuerpo en una especie de fábrica de medicamentos para sanarse. Entonces antes, cuando uno vacunaba, tomaba la proteína del patógeno y la inyectaba directamente. Ahora puede tomar el ARN, lo inyecta, el ARN entra a las células humanas, se produce la proteína viral en este caso y eso hace que el sistema inmune reaccione contra esa proteína. Y esa proteína entonces es reconocida como extraña por nuestro sistema inmune y respondemos generando entonces la respuesta de defensa a la respuesta inmune. Pero ojo, porque no quiere decir que la vacuna para prevenir el coronavirus trate otras enfermedades como el cáncer, sino que la tecnología utilizada para su creación puede ser útil para otras patologías. Por ejemplo, tengo un cáncer, un melanoma, un cáncer de piel que tiene una proteína que yo sé que está en todos los melanomas. Entonces yo tomo el ARN que codifica para esa proteína y hago una vacuna similar a la de COVID, pero con los ARN de tumor, de cáncer, y la inyecto es probable, es esperable que uno pudiese tener una respuesta inmune contra ese cáncer, pero no contra el COVID. Aún en etapa experimental, con un futuro tan prometedor, que podría cambiar la historia de la medicina y salvar miles de vidas que hoy sufren esta patología. Las ironías de la vida, una esperanza para el cáncer nacida de la más oscura de las pandemias.